Hola, mi nombre es Ana Yvette y yo soy mexicana de Chihuahua, Chihuahua. Tengo radicando aquí en la ciudad de Houston alrededor de 20 años. Soy madre de tres. Uno falleció, pero tengo algo en especial que hago para toda la vida recordarlo. Que esto se llama un evento de belly paint y es para celebrar vida pintando de colores. Ya que yo soy payasita y también soy face painting. En mi ciudad yo fui estilista, así que estoy muy conectada con todo lo que es hacer embellecer a la gente para que tenga una linda sonrisa. A mí me encanta comer rico como a todos los mexicanos. Adoro el panecito con el café. Y esta oportunidad es buenísima para mí. ¿Por qué? Porque voy a descubrir que puedo aprender todavía muchísimas más cosas. Porque nunca se acaba de aprender, así que vengo con entusiasmo, vengo con ánimo y estoy feliz de ser latina. Y me gusta también recordar siempre mis orígenes, cocinando en mi casa los chilitos, ¿verdad? Todo lo que pica, porque aquí el chile no se consume mucho. Pero en mi ciudad, no hombre, ahí sí es bueno.